Música Vamos a hablar de algo muy trascendental Dentro de nuestra historia No olvidemos que la historia Como una ciencia social que siempre está en construcción Esta nos permite Comprender el presente Basándonos en los sucesos Y hechos del pasado Para proyectarnos al futuro Quien no conoce la historia No comprende realmente en dónde Y por qué está viviendo Y el por qué de nombres, el por qué de la arquitectura De la política, de la economía El por qué de muchos aspectos Que vivimos, tienen una base histórica Que nos permitan entrar Precisamente a Lograr comprender quiénes somos Y a dónde vamos Uno de los aspectos primordiales De nuestro desarrollo histórico Es el movimiento de independencia No olvidemos que durante 300 años fuimos a una Colonia de España Y dentro de estos 300 años Hubo un desarrollo Que es la base Junto con la raíz Prehispánica De diferentes culturas Que forman parte de lo que es Actualmente los Estados Unidos Mexicanos México a nivel internacional Este movimiento de independencia Podemos establecer los criterios Que hay un antecedente Un inicio Un desarrollo Y una culminación Un movimiento que se inicia Ya en las armas El 16 de septiembre De 1810 Y culmina Con la declaración Ya de independencia En 27 de septiembre De 1821 11 años Que nos lleva realmente A un desarrollo Que se integra En lo que forma parte De nuestra raíz histórica ¿Cómo podemos establecer Los criterios De un inicio? Tenemos antecedentes Y causas del movimiento El estallamiento De la independencia El 16 de septiembre Y un establecimiento Que nos lleva precisamente A una raíz De los héroes Que inician este movimiento ¿Qué origina Y el por qué Estalla este movimiento? No olvidemos Que durante esos 300 años La influencia de construcción Nos lleva A establecer criterios En donde Cuando llega El conquistador Hernán Cortés Y origina realmente Una sublevación De los pueblos Prehispánicos En donde En contra Del imperio mexica Este establecimiento Va a establecer 300 años Que van a dar Un antecedente ¿Por qué estalla Este movimiento Después de 300 años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!